Todavía no cumple un año en el poder. Y es un gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y el objetivo, el propósito de ese gobierno, ha sido encabezar la Cuarta Transformación de México. México ha tenido en su historia tres transformaciones muy importantes. La primera, la Independencia de México. La segunda, la Reforma Liberal, encabezada por Benito Juárez y la Restauración de la República. Y la tercera, la Revolución Mexicana. Estamos hoy en la Cuarta Transformación. Cuarta Transformación, que significa que hay no solo un cambio de gobierno, sino que va a haber un cambio de régimen en México. ¿Y qué se propone esa Cuarta Transformación? Bueno, en primer lugar, se le ha preguntado al Presidente López Obrador qué es o cómo se puede sintetizar lo que propone o lo que se propone. Y ha dicho, lo que nos proponemos en primer lugar es acabar con la corrupción en México. Separar al poder económico del político. Instalar el respeto a las normas republicanas y de austeridad y tener una relación con la sociedad diferente a la que se tuvo durante los últimos años. Reducir la desigualdad, entonces, es la segunda gran causa. La tercera, desde luego, acelerar el crecimiento de la economía sobre la base de la confianza en nosotros mismos. Con productividad, con innovación, con capacidad de organización, con presencia en todo el mundo. Y eso es lo que está haciendo México hoy. Y el cuarto objetivo, como resultado de estos tres, es que México sea una sociedad segura. Que nuestra política exterior y nuestra participación en la Organización de las Naciones Unidas se va a guiar por los principios de la política exterior mexicana de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. México va a participar con toda resolución también en favor del llamado que hiciera el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, para que aceleremos el paso en la acción climática. Aquí también aprovecho para decirles que llueva, trene o relámpagé, se va a construir el Tren Maya. Lo quieran o no lo quieran. Que redoblemos los esfuerzos. Ya presentamos acciones adicionales y consideramos que es un tema de sobrevivencia de la humanidad. Pero tenemos que hacer la refinería. Y por lo tanto no admite dilación o excusa a este compromiso.